Se da la partida de la décimo segunda del programa. Inmediatamente, My Lucky Day, junto con Peter Hansen y Sproles, buscan la punta. Cerca del grupo se aprecia a Joaquín Franco. Muy cerca lo hace Wayne Jones. Han ingresado al poste de los últimos 500 con Sproles con ligera ventaja. En el segundo lugar ha quedado por fuera Joaquín Franco en el tercer puesto. Muy cerca lo hace My Lucky Day. Ingresaron al poste de los últimos 350. Sproles ha quedado en la punta. En el segundo lugar va quedando por dentro My Lucky Day. En el tercer puesto Joaquín Franco. Faltan 250 para la meta. Sproles en la punta. Sproles viene disparado adelante. En el segundo lugar Joaquín Franco y tercero My Lucky Day que avanza por dentro. Último 100. Sproles en la punta. Sigue avanzando My Lucky Day por dentro. Bueno, faltan 30 Sproles. My Lucky Day. My Lucky Day con Sproles llega a la meta. El tercer puesto para Joaquín Franco. Luego finaliza muy cerca el cauchito. Llegada de fotografía en la décimo segunda carrera de programa. Entre el número uno My Lucky Day con Jacinto Rafael Herrera. Y el número cuatro es Sproles.